¿Y dónde otro país para esta sombra que los muros y la propia tierra viniendo conmigo de la infancia en los corredores de la casa vieja a rinconarse junto a mí sin preguntarme nunca cuánto dura este tiempo de estar oyendo los relojes que ensayan el rumbo de mi sombra hasta la última muerte? A veces sigo a mi sombra A veces viene detrás Pobrecita si me muero No es que se vuelque mi nino Mi sombra verde y la vida es de los dos Mi sombra verde y la vida es de los dos Y tal vez deseas quedarte y no me quieras seguir ¿Pero a quién has de arrimarte? Me tienes tan solo a mí Achatadita y callada ¿Dónde podrás encontrar una sombra compañera que sufra igual? Sombrita cuídame mucho Lo que tengas que dejar Cuando me moje hasta adentro la oscuridad Cuando me moje hasta adentro la oscuridad A veces sigo a mi sombra A veces sigo a mi sombra A veces viene detrás Pobrecita si me muero Pobrecita si me muero ¿Con quién va a andar? ¿Con quién va a andar? ¿Con quién va a andar? Gracias, Pobrecita si me muero No es lo supo Si me muero Los dos Gracias por ver el video